En relación con las tendencias de los mercados emergentes en cuanto a envases, ¿qué puede contarnos? Mira, algo que estamos viendo no solo es el crecimiento en el número de envases, es las características de cada uno de los envases. En Latinoamérica, lo que estamos viendo, el número de productos distintos que están entrando al mercado está creciendo de forma exponencial. Si tú hablas, por ejemplo, de productos lácteos, las distintas variedades que hay en productos lácteos, lo que el consumidor está buscando desde contenido de grasa, desde leche a base de soya, leche a base de arroz. Tú ya te paras en un supermercado enfrente de un estante que muestra productos lácteos y tienes una variedad increíble de opciones. Bueno, esta variedad increíble de opciones tiene una consecuencia muy grande cuando te ves hacia atrás en lo que son operaciones del equipo de envasamiento, en lo que se refiere a materiales, en lo que se refiere a impresión, a identificación de los productos. Lo que estamos viendo nosotros es la flexibilidad que deben tener los equipos para envasar este tipo de productos es muy grande. Antes se tenía una máquina que corría el mismo producto por semanas. Ahora se tiene una máquina que cambia el mismo día cuatro hasta cinco o seis veces el producto que está envasando. Antes te podías dar el lujo de tener un almacén lleno de un producto. Ahora nada quieren tener un almacén lleno de un producto, por un lado, y además lo tendrías que estar lleno de veinte productos distintos. Entonces lo que está sucediendo es la tecnología de envases tiene que ser muy flexible para poder cambiar muy rápidamente, manteniendo los niveles de productividad, para poder trabajar con distintos envases, distintos tamaños y formas de envases y poderse adaptar muy rápidamente. La tecnología que se está comprando hoy debe ser capaz de manejar los envases que van a venir el día de mañana. ¿Qué tanto los fabricantes de maquinaria de envasado en Estados Unidos se están preparando para estos nuevos retos que mencionan? Están cambiando su tecnología de manera significativa y hay varias formas de tomar esto. La forma de tecnología, por supuesto, la parte de servomotores, la parte de equipos que se adaptan automáticamente a nuevos productos, que guardan en la memoria distintos productos de manera que es muy fácil hacer el cambio de un producto al otro, que en vez de tomar un par de horas cambiar un producto al otro, toma algunos minutos y algunos botones para hacer ese cambio. También, para tratar de aumentar los niveles de productividad, los proveedores de equipo y de tecnología, ahora lo que están haciendo mucho es conectarse de forma remota para poder dar servicio a los equipos. Si tú quieres ser un participante a nivel mundial como proveedor de tecnología, tienes que ser capaz de dar servicio muy rápidamente. Muchos de estos servicios los estamos manejando ahora de forma remota. De manera que si tú tienes un equipo que tiene algún problema y está en algún lugar del mundo, no importa, tienes acceso directamente vía internet al personal de servicio. El personal de servicio tiene acceso directamente al reporte de la máquina, de qué sucedió en la falla y puede reaccionar muy, muy rápido y poner en producción la máquina nuevamente. ¿Qué tanto se está demandando automatización e integración de sistemas de envasado en los países emergentes de América Latina? Hay un gran crecimiento, mucho la parte de alimentos, agua, agua embotellada, la parte farmacéutica también se está sofisticando bastante, mucho también en la parte de lo que se llama track and trace, de darle seguimiento, de poder seguir por toda la cadena de distribución los productos, rastreabilidad. Esto, por supuesto, por dos razones. Una, si hay algún problema en el producto, es muy fácil identificarlo y detener si el producto está contaminado o algún problema. Y también, por supuesto, en la parte de copias, piratería, este tipo de problemas. Perfecto. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegó PMMI a partir de este estudio top to top que mencionábamos antes? Mira, a través de top to top, una de las cosas que hacemos es un diálogo muy cercano entre los usuarios de tecnología y los proveedores de tecnología. Y, por ejemplo, una de las cosas que se identificó es que hay oportunidades de mejorar el desempeño de los equipos al entrenar mejor a los operadores. Estamos desarrollando formas de entrenar a los operadores, de entrenar a la gente que capacita a los operadores, de tener dentro de los equipos una forma de educación continua del operador, donde ya no es necesario, si hay un nuevo operador, es bastante más sencillo hacer entrenamiento, ya hay video en los equipos donde se muestra cómo se hace el entrenamiento, ya se puede hacer con fecilla diagnóstico remoto, se puede, se estuvieron las formas de cómo cooperar para poder trabajar conjuntamente y lograr la operación de las líneas de envase de mejor manera. ¿Cree que las plantas de envasado en América Latina están preparadas tecnológicamente para todos los nuevos retos que vienen con los tratados de libre comercio y con este crecimiento tan importante de los mercados de envase y embalaje? Te puedo decir que Latinoamérica ha realizado inversiones muy importantes en lo que es tecnología de envase, muy de manera generalizada, te digo, Brasil, México, Venezuela, Colombia, Perú, están haciendo inversiones muy significativas en lo que es tecnología. Hay áreas que todavía, por supuesto, requieren un poco más de inversión. Sin embargo, yo creo que el grado de sofisticación que tú ves ahora en un supermercado, en los envases, es muy distinto al grado de sofisticación que tú veías hace cinco años. No necesitas un estudio de mercado muy sofisticado. Tú velo en el mercado, en los distintos supermercados, tú ve los envases que hay ahora disponibles y vas a ver que la mayor parte de los países latinoamericanos, el grado de sofisticación de los envases, el alcance que ofrece la tecnología de envase para atraer nuevos clientes, nuevos consumidores, ha sido muy, muy secreto en los últimos años. Y esa evolución ha sido claramente marcada en los últimos cinco años. Sí, mucho en los últimos cinco años. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por la tan valiosa visión sobre la tecnología para envasado en América Latina con base en unos estudios muy importantes y muy serios que desarrolla un instituto tan prestigioso como es el de fabricación de las empresas, fabricantes de maquinaria para envases. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable.